hola amigos de youtube el día de hoy les traigo el interior de la lenovo idea para bueno la que ya vieron en el título aquí podemos empezar viendo que esta es la batería lenovo si la quieren cambiar busquen este modelo de batería y pues muy sencillo de quitar nomás quitan este tornillo este tornillo este tornillo y ya sale aquí la conectan y la desconectando ahora veamos que otra cosa tiene acá aquí está la memoria ram debajo de esto la memoria ram viene soldada así que no la podemos quitar aquí está el procesador con su disipador de calor qué más tenemos por acá tenemos nuestra tarjeta wifi este que 5g tenemos aquí el conector que puede ser el de la cámara el micrófono que tiene la computadora aquí estamos viendo el modelo de la tarjeta madre como ven tiene el espacio para poner la memoria ssd en bnb del tamaño de 22 8 22 8 como ven es grandecita aquí está el disco duro mecánico es el disco duro mecánico que tiene y aquí vemos el conector de las bocinas que tiene acá tiene uno y por debajo de aquí va el otro cable que está la salida la otra bocina de este lado vemos el conector de el lector de tarjetas y de las usb aquí tenemos la batería la batería de reloj la cr2032 que ésta es siempre de ley de todas las laptops cuando su computadora no les agarra la fecha de hoy es porque esta batería ya no funciona pero durante duran más de 10 años así que pues si se presentan eso es que su computadora ya duró mucho aquí este es el conector de la pantalla aquí vemos este mismo conector que era este o por debajo de la batería aquí se conecta aquí vemos el conector del teclado tenemos este conector que no está usado ha de ser para los equipos que tienen retroiluminiscencia el teclado aquí está acá vemos otro que este conector que es el del mouse bueno del track pad aquí vemos de este lado podemos ver que tenemos la conexión del hdmi del hdmi un usb tipo c y el conector de los del jack para audífonos y micrófono tipo celular no ya todo incluido pues bueno como pueden ver este es el interior de este equipo de lenovo y se preguntaban cómo es pues aquí está y por qué se preguntarán cómo es porque normalmente trae este tipo de tornillos que son de estrella no es de cruz o sea que es difícil que ustedes lo abran pero ya aquí en el interior ya trae los clásicos de cruz y por cierto este este aquí tornillo va un tornillo más chiquito aquí van nosotros los tornillos normales que trae pero este pero este ay perdón aquí este es el tornillo chiquito así que bueno gracias por ver este vídeo del interior de esta lenovo idea pad una vez 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 otra vez una 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 vez una